No, Salinas de Gortari, el expresidente, ¿ese fue cuate tuyo? Sí, y lo sigue siendo, y lo sigue siendo. Pero, o sea, sí se hicieron amigos. Sí, claro, Adela, por favor, me habla por teléfono de vez en cuando y ¿sabes qué me dice? ¿Qué? ¿Cómo estás, señor Julio? Bien, señor presidente, le digo. ¿Cómo está económicamente? Pues, señor presidente, ya no gano los millones que ganaba, le digo, pero... Pero bien. Pero vivo bien, le digo. Si ocupa algo, dígame. ¡Ándale! Con ganas de decirlo, siempre, siempre. No sé qué hacer presidente. No, pero... No, pero sí, la verdad. Él sí fue buen amigo, o sea... Sí, sí, no, 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 todo con todos. Pero no, amistad. Sí, no, no, pero con todo me vivo bien, hasta con López Obrador también, la verdad, me cayó bien, la verdad, no voy a tener el gusto de conocerlo personalmente. Pero te dio, tú reconoces. Pero me dio mi lugar, ¿entiendes? Y la verdad, me cayó bien el señor. Sí, dijo que qué bueno que no te lo habían dado antes para que te lo diera él. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Y este... No, Cedillo, no. Cedillo fue el que me quiso meter a la cárcel, ¿entiendes? Sí, por eso te digo Cedillo. Pero fue una chingadera tú, Adela, ¿me entiendes? Fueron 100 mil dólares que yo nunca recibía, Adela. Pero no lo entendía, o sea... O sea, Adela, hicieron una devolución de 10 mil dólares. Ellos vieron cómo mi contador lo sacó y se lo llevó a su cuenta, Adela. Yo nunca lo recibía, Adela. Por instrucción de Don King. O sea, lo manda y lo manda a sacar. Pues no, no sé, el contador de México. Por eso. Entonces, Adela, ellos vieron cómo mi contador sacó los 100 mil dólares y se lo llevó a su cuenta. Pero acuérdate, Adela, que en ese entonces el culpable era uno. Sí, claro. Ahora es el contador. Y esas reglas se hicieron, ¿se hizo por qué? ¿Sabes por qué? Por mí. Pues es que tú no cuidabas esas cosas. O sea, esa nueva ley se hizo por mí, pero sí me hicieron que pagaran como 3 millones, 7 mil millones de dólares. ¿Aquí en México? Aquí en México, sí. ¿Y en Estados Unidos? No, en Estados Unidos, no, nada. No, al contrario, ya me devolvían dinero. Sí, ahí te devolvían dinero, claro. No, yo siempre pagué mis impuestos, gracias a Dios. Y los sigo pagando. O al menos según tú pensabas que estabas pagando tus impuestos, no lo que hizo tu contador. No, es que no fue porque no pagué impuestos, Adela, fue por una devolución de impuestos que el contador pidió, ¿me entiendes? Pero que a mí no me dijo, que él no se lo chingó, ¿me entiendes? O sea, él pide la devolución y se pasa a su cuenta la lana. Y se pasa a su cuenta el dinero. O sea, estaba muy claro todo, ¿me entiendes? O sea, y aparte nunca hubo una presión, fue una cacería nada más, ¿me entiendes? Para tapar el ojo al macho, ¿me entiendes? Mediática. Ándale, ándale, mediática. Sí, para que fuera muy emblemático eres su persona. Sí, claro. Todo lo que olía a Salinas, pues ya sabes. Sí, 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 sí. Ahí estaba, faltaste tú, Adelaí. No, yo no fui amiga de Salinas, ni de Cedillo, ni de Nati. No, tú nomás te vas echando chingazos. O sea, ¿qué te digo? Yo no, oye, pero, ¿y qué, cómo te hacías de estas amistades? Es que todos querían estar contigo, campeón. Pues todos querían su cachito del campeón, como dice la canción. Todos queremos nuestro, sí. Pues mira, Adela, son tiempos mediáticos, ¿no? Son tiempos que pasan en la vida, ¿me entiendes? O sea, me tocó a mí en ese momento, ¿me entiendes? Estar en la gloria. Estar en el reflector del deporte mexicano, ¿me entiendes? Y así es la vida, Adela, ¿me entiendes? Esto es... Sí. Pero mira, Adela, he pasado por todas las cosas en la vida, difíciles, tristes, alegres. He roto récords increíbles, ¿me entiendes? O sea, tengo récords de más peleas de campeón de todo el mundo en toda la historia del boxeo. Imagínate, tú, cómo, si yo fuera una persona ególatra presumida o que fuera mamón, ¿cómo me sentiría yo, me entiendes? O sea, si tú me preguntas, me preguntas, oye, ¿qué piensas tú en la comparación entre el Canelo y tú? ¿Qué es el que...? Si yo te contestara de una manera, ¿me entiendes? A mí... Pero no, hay que darle su lugar a la gente, ¿me entiendes? Claro, él tiene el suyo. Él es un muchacho disciplinado que se ha ganado lo que tiene a base de esfuerzo, dedicación, perseverancia y trabajo. Sí, y eso... Hay que valorarlo y hay que quererlo, porque es mexicano. Claro. Y hay que valorarlo. Claro, ¿me entiendes? O sea, yo en mi tiempo, pues, también fui el referente, ¿me entiendes? Entonces, que hay mucha gente que no lo quiere, que sí lo quiere. Pues ya, cada quien, ¿me entiendes? Yo, gracias a Dios, te digo una cosa, Adela, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y la gente parece que más me arropa, más me arropa, más me quiere. No, qué maravilla. Te lo juro, por Dios, Adela. Sí, sí. A veces digo yo, achita, madre, ya tengo 60 años, hombre, voy a por la calle y papá fotos. ¿Por cómo? Ay, Dios santo. Julio, nos has dado, nos diste muchas alegrías. Y las nuevas generaciones te conocen también. Voy a cualquier parte y la gente, lo único que recibo son puras bendiciones. Sí, claro. Lógicamente, no soy monedita de oro, ¿no? Hay cada pendejo que me mienta a la madre y dice pinche droguito, pinche alcohólico. Pero... ¿Cómo quién?